Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti, si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto de... Hola amigos, pues este es un regalito, es un regalito que queríamos tenerles mi banda y yo, que queríamos tenerles estas rolitas que vamos a ir cantando para ustedes, que vamos a ir compartiéndolas, ojalá que las disfruten, tanto como nosotros las hemos disfrutado, las estamos disfrutando. Con mucho amor, soy Diana Balón y nosotras aquí es eso, música, divertirnos un ratito, pasarnos de bien, los quiero. Y pues esta canción del maestro Armando Manzanero, que se llama Me Excitas Tanto. De repente saber que nos vamos a ver, me excita tanto. De repente tener en tu beso el placer, sonrisa y llanto, de esa seda que hay en tu cabello, y el cristal de tu risa un destello. De ese rocet, canción de tus manos, si mañana nos vemos, yo voy a tener, ya te siento llegar, tus pisadas sonar, y eso me excita. El aroma que traes, con lo que me atraes, amar te invita, es vestirte suave lentamente, y decirte mi amor, tiernamente. De repente, escucharte hablar, con pasión suspira, y que se haga el momento precioso de verte llegar, de repente saber, que nos vamos a ver, me excita tanto. Ya te siento llegar, tus pisadas sonar, y eso me excita. El aroma que traes, con lo que me atraes, amar te invita, es vestirte suave lentamente, y decirte. Y decirte mi amor, tiernamente, escucharte hablar, con pasión suspira, y que se haga el momento precioso de verte llegar. De repente saber, que nos vamos a ver, me excita tanto. De vez en cuando, Juan Manuel Serrat, haciéndole honor a esos compositores, que dicen cosas bellas, en estos momentos, que a veces la vida se nos oscurece, que estamos viendo cosas duras por todos lados, pues de repente voltear y ver que tu hijo está sano, que estás con todos los que quieres, aunque haya dificultades, pero que están bien. Y a los que están pasando momentos difíciles, pues a que nosotros, que estamos bien, pues, mandarles luz. Y con esta canción, nos vamos a conectar con todos aquellos que están pasando un momento difícil. Y esta canción que dice Te ves en cuando la vida Nos ves en la boca Se hace de nuestra medida Toma nuestro paso Y saca un conejo De la vieja chistera Y uno es feliz Como un niño Cuando sale De la escuela De vez en cuando La vida Toma conmigo Toma conmigo café Y está tan bonita Que Da gusto verla Se suelta el velo Y me invita A salir A salir con ella Por no romper Por no romper Por no romper El hechizo De vez en cuando 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 Sobre una calabaza Hacer esto, cómo no Esta canción bella Esperamos que, yo sé que la han escuchado mil veces Pero pues, yo soy Diana Banón Y es como una loba Una loba Caminando malherida Tratando de ubicarse en la región Traicionada Por su olfato a la deriva Así me siento yo Si me falta tu amor Así me siento yo Sin tener tus caricias Así me siento yo En celo todo el día Recorriendo las calles Que recorrí contigo Buscando en otros hombres Descubrir tu sonrisa Como una loba Aullo por las noches En sentida Para que sepas Que sigo estando sola En mi cualidad Y si mañana Volvemos a encontrarnos Por la vida Finjamos Que acabamos Recién de conocernos Róbame un beso Y llévame contigo Muy de crita Donde tú sabes Que yo caeré en tus brazos Seducida Y me preguntes Y toma lo que es tuyo Sin herida Que hambrienta de tu cuerpo Amando moriría Una loba Así me siento yo Así me siento yo Una loba agresiva Oliendo a leña seca Cubierta de rocío Mordiéndome yo misma Pensando en tus caricias Porque en la luna llena En mi piel Te llamo a gritos Y como una loba Aullo por las calles Escondida Para que sepas Que estigo estando sola En mi guarida Y si mañana Volvemos a encontrarnos Por la vida Finjamos Que acabamos Recién de conocernos Róbame un beso Y llévame contigo Muy de prisa Donde tú sabes Que yo caeré en tus brazos Seducida Ni me preguntes Y toma lo que es tuyo Sin herida Que hambrienta de tu cuerpo Amando moriría Una loba Una loba Así me siento yo Como una loba Como una loba 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 Que canción Que dice Amor Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte Mi suerte Estaba echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Mi vida es así Tu te vas Y yo Me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me aullaré Por ti Amor, lo sé no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré Por ti Solo llamé para decirte que te amo Para los que no me conocen, para los que sí Pues tengo ya mucho tiempo cantando Pero me emociono como si fuera mi primera vez Y esto de las redes sociales es una belleza Porque nos permite ver cómo va creciendo Cómo va gustando O no, también Le digo que todo se vale Pero lo importante es hacer las cosas con el corazón Déjenme decirle que Rafa Nos tenemos poquito de conocernos, ¿verdad Rafa? Pero tú con todas las ganas de venir Pues acá atrás Pues lo dejo para que lo vean Saluda a mí Javi Aquí saludando y haciéndolo con toda el alma Alex Florex Pues acá también Saludos ahí a Tuxtla, ¿no? A Tapachula Oye, y a Chapas, a Chapas Porque también a Tuxtla Por allá anda mi hermano ¿No? Héctor Campesano ¿Ustedes me dicen cuándo estemos listos para cantarles? Solo llamé para decirte que te amo Para que vayan acordándose ya por 1983 Es amable cantar con esta canción Te llamé porque te amo Te llamé porque no puedo más Te llamé porque te amo Es el fondo de mi triste corazón Los días sin ti Qué triste son La luz del sol te la llevaste Con tu adiós Qué sol estoy Amor sin ti El tiempo es lento cuando tú no estás aquí Parece ser eternidad Y hace un momento que te acabas de marchar Soñando en ti Te extraño más No soy feliz porque en mis noches Ya no estás Te llamé porque te amo Te llamé porque no puedo más Te llamé porque te amo Es el fondo de mi triste corazón Te llamé porque no estás Te llamé porque te amo Desde el fondo de mi triste corazón Corazón, corazón Y gracias, gracias Pido por esta canción preciosa Del maestro del Buki, de Marco Antonio Solís Y pues es ni más ni menos que esta canción Que le han puesto muchos likes Que han hecho subir mi Instagram Que han hecho subir mi Spotify Que ha, digo, YouTube, ¿verdad Alex? Estamos bien contentos Estamos, porque de repente Pues es una motivación para todos El estar haciendo cosas que a ustedes les gusten Y este a donde vayas Pues esta banda es parte de eso Fue todo un proyecto Y bueno, y les tenemos muchas cosas más Y gracias por pedirnos Gracias por haberme escrito Me encanta y que podríamos seguirnos Pues como dice Chente Hasta que se acabe Pero yo sé que tienen que seguir viendo muchas cosas O nos tienen que hacer sus ejercicios Hay que hacer ejercicio en casa Para no desesperarse Hay que meditar Hay que tomar aire Cuando, y contar 100 Cuando lo saquen de quicio Esas personas que tenemos al lado Y que adoramos Pero que estamos viendo Este, a cada rato Y que de repente Pues el estar tan pegaditos Nos hace tener fricciones Pero que también De repente hay que pensar Qué pasaría Si no estuviera con nosotros ¿No? Alguno de ellos Y decir Quiero, quiero, quiero Quiero decirte Que a donde vayas Te vas a encontrar Con una libidinosa Que te hable Palabras románticas Que no se va a parecer En nada a mí Tan linda que soy Tan buena Y tan preciosa ¿Verdad? Venga muchachos A donde vayas No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro Que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo Está bien Pero quiero decirte Antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Una libidinosa Que te hable Palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tomará alguien tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirar Y entonces vas a comprender Lo que sentir amor así Querrás que no se ría Más de ti O no causar Tan solo lástima Y entonces solo pensará Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto Pensarás A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien tu mano Tocar a alguien tu mano Y un beso le pedirás Dirás Dirás Con tu mirar Y entonces vas a comprender Lo que sentir amor así Si aciertas tú por fin Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto Pensarás En Mí Gracias 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 muchachos Los amo Protégete y protege a tu familia Usa NanoVirex para optimizar La protección de las superficies De tu hogar Oficina Etcétera Limpia tu superficie Como siempre Aplica NanoVirex A un paño Con él Desinfecta tu mesa Chapa Buró Sillas Y otros Recuerda que las superficies Que trates con NanoVirex Se convierten No solo en una barrera Contra el coronavirus Sino en un objeto antimicrobial Que gracias a su control activo Seco Sigue matando más del 99.9% De los virus Bacterias Levaduras Y hongos Que las toquen por 72 horas Y más tiempo Si no usas esas superficies Como NanoVirex Cuenta con propiedades fotocatalíticas Que optimizan su control activo seco Todavía tendrá un mejor desempeño Si la superficie es expuesta al sol NanoVirex El protector ante el coronavirus Besarás En mí No solo en un poco de despedida Que las toquenades fotocatalíticas Que las toquenades amor